¿Cómo estás? Buenos días. Desde el Hospital Guillermo Elmenara, donde permanece aún esta persona que resultó herida. Hablamos de Taine Isidoro Bedón Maguiña, herido en estas manifestaciones, suscitadas este último sábado por la noche. Estos violentos enfrentamientos en el centro de Lima. Él ingresó por presentar síntomas de traumatismo encéfalo-craniano y precisamente ha sido una jornada nocturna donde el Seguro Social de Salud empezó, mediante las redes sociales, a brindar estos comunicados y donde se iba ampliando la información sobre cuántas personas heridas y también esta nueva víctima mortal que ha dejado estos enfrentamientos, como te comentaba, y que habíamos hecho un repaso durante la madrugada. Este hecho donde se ha cobrado una nueva víctima mortal, la cual dejó de existir en el hospital de Grau, muy cerca a este nosocomio también, y que precisamente alrededor de la una y veinte de la madrugada ingresó su cuerpo a la morgue central de Lima, esto para que se continúen con las investigaciones. Otro dato también es que alrededor de, en horas de la madrugada también se han realizado vigilias, tanto en el hospital de Grau, como también en las intersecciones de la avenida Nicolás de Piérola con Abancay, donde precisamente este hombre, esta nueva víctima mortal, prácticamente cayó en parte de la vía, y donde se han también llevado investigaciones, se ha llegado personal de la Fiscalía a este punto, también de la policía, para que se corrobore y para ver todo lo que se encontraba, qué tipo de materiales en este punto. Sin embargo, hay mucha incertidumbre todavía porque fueron alrededor de trece heridos los que arrojó este comunicado del Seguro Social de Salud. Finalmente, once de ellos ya han sido dados de altas, mientras que uno permanece en el hospital Guillermo Almenara, y todavía su situación es bastante crítica, todavía se mantiene en reserva, esperando, por supuesto, una nueva información que nos pueda brindar también parte del Seguro que viene atendiendo y que, por supuesto, nos dará luces de qué se habría podido producir, muy aparte ya de lo que se ha dado esta nueva información, que como bien lo comentábamos, él ingresó, hablamos de Taini Isidoro Bedón Maguiña, este hombre de cuarenta y siete años, quien ingresó por presentar síntomas de traumatismo encéfalo craniano. Eso ha sido una jornada de madrugada donde se ha venido dando, sin duda, diferentes informaciones y que no ha parado desde que se vivieron estos enfrentamientos, puntos críticos, principalmente donde se desarrolló precisamente en la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Bancai, donde hemos podido apreciar mediante las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima y donde también han estado desplegados nuestros equipos. Y también hay que dar ese detalle, también hay muchos colegas, muchos equipos de prensa de diferentes medios de comunicación que, lamentablemente, también han resultado con severos daños a su salud. Una situación bastante lamentable la que ha atravesado este último sábado esta manifestación que prácticamente se vio en actos de violencia, donde se vieron que se arrojaban tanto piedras, palos y, de esta manera, la policía también tuvo que responder con bombas lacrimógenas. Hasta el momento, todavía siguen en curso las investigaciones para ver qué era lo que se desarrollaba y, por supuesto, también detallar este lamentable fallecimiento, una nueva víctima más que se suman y que con esto se contabilizaría alrededor de 58 víctimas en lo que van en todas estas días de manifestaciones y que, como bien te detallaba, el cuerpo de esta nueva víctima ingresó alrededor de las 1 y 20 de la madrugada en la morgue central de Lima para dictaminar, finalmente, cuáles habrían sido las causas del fallecimiento. Por el momento, las informaciones que estamos brindando es las que ha venido proporcionando mediante los comunicados el Seguro Social de Salud y que también se ha podido dar mediante la Defensoría del Pueblo, que fue la primera institución en darle información de la nueva víctima mortal. Por ahora, estamos a la expectativa de qué información nos puedan brindar también con respecto a esta persona que permanece aún con una situación bastante grave y que vamos a estar a la expectativa de lo que nos puedan indicar.